Chicos, los mitos han vuelto Acordaros, podéis dejar vuestros mitos justamente aquí en la caja de comentarios Y posiblemente saldréis en el siguiente vídeo de mitos Quiero que absolutamente todo el mundo utilice el código ARTA Si no te suscribes, te pisará un elefante Ahora, sí que sí, comenzamos con el vídeo Si construyes hasta el límite y coges un chopa Lo pones encima del límite, te sales y te vuelves a subir Podrás subir hasta el infinito y salirte del mapa Esto es súper interesante Vamos a tener que encontrar una maldita llama Vale chicos, hay una llama al lado del coche Vale chicos, una vez conseguido más de... Vale, más de mil de material Vamos a irnos a una montaña Y simplemente tenemos que construir hacia el cielo Y a lo mejor nos encontramos a Dios O a lo mejor nos encontramos a Willyrex ahí Tomándose un té Tal que así Después, si no he entendido mal el mito Vamos a tener que coger un chopa Que es básicamente un helicóptero Y traerlo justamente a la máxima altura de la rampa Vale, creo que esto es el máximo Como ven chicos, no se puede construir más O sea, esto es la rampa más grande de Fortnite Y lo hemos logrado Vale chicos, creo que ahora mismo tengo que expandir esta... Esta construcción enorme que he hecho Y se supone que tenemos que traer al helicóptero Y ponerlo justamente aquí Encima de lo que viene a ser esta escalera Que lleva a la altura máxima de todo este juego Pero claro, seguramente el helicóptero se vaya para atrás Muy bien pensado Vale, bueno, bueno, bueno Es espectacular la construcción que hemos hecho aquí Un poco más Y somos arquitectos de éxito Vale chicos, una vez estando aquí Vamos a tener que irnos a por un chopa Perdón, chopa no tío Es un maldito helicóptero, harta Vale chicos, si no he entendido mal Vamos a tener que dirigirnos a la máxima altura Vale, ¿veis? Estoy dándole al R2 para subir más con el helicóptero Pero no me sube más porque es la máxima altura Fijaros ¡Sube, puto, sube! Y no quiere subir Así que chicos, creo que lo que tenemos que hacer es Poner el helicóptero justamente aquí Vale, perfecto Menos mal que hemos construido estas escaleras Perfecto, somos... ¡No! ¡Mi helicóptero! ¡Mi helicóptero! ¿Qué te está pasando, hijo? Si conseguimos este mito Podremos ir a explorar esas montañas que hay fuera del mapa Vale, harta, concéntrate Vuela 3, 2, 1 ¡Ya! ¡Vuela, harta, vuela! ¡Vuela, no quiere volar más! Es una tremenda basura Chicos, mito desastroso Y por eso nos vamos a tirar como si fuéramos una malditos suicide squad ¡Pim! Si pones una cama elástica, te la apuntas de cara o hacia abajo mirando el personaje Y te pones una mina, saldrás volando hacia el infinito Vale, chicos, este mito pinta súper porque es súper verdadero Y como sea de verdad así, vamos a flipar todo el mundo Lo primero que tenemos que hacer es encontrar unas malditas minas de proximidad Y unas malditas camas elásticas Espero por favor que Jesucristo esté conmigo porque este canal es cristiano Y me ayuda a encontrarlas rápidamente Bueno, vale, perfecto La primera cosa encontrada Vale, ahora claro, faltan las minas de proximidad que vamos a tardar Siete siglos en encontrar No, no puede ser, la he utilizado sin querer, no me lo creo Es que hay que ser tonto ¡Wow! ¡Pim! Bueno, no pasa nada, aquí nos ha tocado más Los inútiles tienen suerte Vale, minas, perfecto, muchas gracias Let's go, chicos Vale, chicos, se supone que sea ahora mismo lanzamos la cama elástica justamente aquí en la mina de proximidad Abajo de mi personaje Y como que se buguea el juego y nos vamos al carrera al cielo y con Jesucristo Y con Mulelex a beber Tres, dos, uno, desarme suerte y ya ¿Me han robado la cama elástica? Asimilemos eso Vale, 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 creo que lo estoy logrando, ¿eh, chicos? Creo que lo estoy logrando y ¿por qué está votando esta también? Ah, bueno, que puedo hacer que voten mil personas aquí Votar, amigos Votar, todo el mundo Votar No, 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 no ¡Mito! ¡Oubiamente no funciona! ¿Qué ha pasado ahí? No lo he entendido ni yo Edza nos dice un mito súper curioso Si llevas a Brutus herido donde está Miausculus Él no lo vivirá ¿Serán amigos estos dos personajes o se traicionarán? Vale, chicos Para este reto hemos traído a un suscriptor que es Aidan Para que nos ayude a hacer esto Porque en solitario no podemos hacerlo Vamos a tener que dirigirnos a la gruta Yo mataré a Brutus y tú ya me estarás esperando En lo que viene a ser el helicóptero Para cargar al Brutus Después de eso vamos a ir a una fogata Que está justamente aquí para curar al Brutus Y después directamente de ahí Vamos a tener que irnos justamente corriendo Donde está Miauscolos Y a ver lo que pasa, vamos a dejarlo a la señora suerte Vale, Aidan, te quiero ya en el maldito helicóptero Corra por el helicóptero, ponte ahí y ya está No, Aidan, 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 hijo No sé lo que ha hecho, pero se le ha liado bastísimo Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Aidan, corre, 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 corre Vale, tranqui, 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 tranqui Vámonos, 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 vámonos Aidan, vámonos a la fogueta, corre, corre, corre Fogueta no fogata Ponte aquí, corre, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí Vámonos a por el Miauscolos, corre, vamos a por Miauscolos Corre, aquí, 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 rápido A ver de que se nos muera ¿Dónde está el puto Miauscolos? Miauscolos, Miauscolos No, no lo he revivido No pasa nada, hemos visto que Miauscolos Y brutos no son amigos, así que Mito totalmente falso Antonio Jesús nos dice un mito súper curioso Si pones una pirámide en forma de triángulo Al lado de la cascada de Fortnite Te podrás meter dentro Mira, como esto salga de verdad, vamos a flipar Y vamos a descubrir muchas cosas Este mito, si no lo he entendido mal, es de meternos debajo Del maldito mapa a una sección secreta Que nadie conoce, nadie ha estado ahí Solamente nosotros y conseguimos este mito Necesitamos conseguir un bote, vale, pero ¿dónde hay marcos? Ah, amigo, ya lo sé, aquí hay un barco Vale, Arta, creo que a este tipo de barco no se referían las personas Que la gente se refería a estos botes Vamos a dirigirnos a la cascada de Fortnite Vamos, vamos, yate, yate, y vamos Vale, nuestro yate está bastante flojo Así que vamos a empujarlo con nuestra pala de golf Se supone que tenemos que romper este árbol Vale, chicos, una vez roto, creo Vamos a construir una o dos paredes aquí Vamos a construir otra pared aquí Aquí un suelo, aquí una pirámide Evitamos la pirámide tal que así Y también tenemos que poner una maldita pared aquí Ahora, chicos, con el bote tenemos que incrustarnos justamente aquí Vale, vale, se incrustó, se incrustó Papasitos, ahí va, ahí va, ahí va, chicos Que nos ha tirado para atrás Eso puede significar que sí que funciona este mito Arta game con el yate, lo incrusta, lo incrusta, lo incrusta, lo incrusta, lo incrusta, lo incrusta, lo incrusta Empujando para adelante Vamos, pasa algo Vale, vale, sí, chicos, sí Va a funcionar Chicos Chicos, chicas, chicos Wow No sé a dónde estoy, pero estoy Esto que es, esto que es bueno ¿Qué pasa si me caigo ahí? Tres, dos, uno Tengo mucho perro y mucho miedo Ay, bueno, espectacular Ah, bueno, que es un agujero de agua, claro Y se puede construir aquí dentro A ver, a ver, a ver El salto del tiburón ¿Veis, veis, veis? Casi que me meto muy, pero que muy abajo Esto es súper extraño Abrimos un paredcesis y nos vamos a ir para arriba Hay un túnel, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, amigos? ¿Por qué hay una cueva aquí secreta? Pero claro, ¿cómo se podrá salir de aquí? ¿Esto, esto es? ¿Esto qué es? Bueno, en caso, chicos No sé a dónde me he metido Pero igualmente HITO FUNCIONAL Nuestra amiga Katia nos dice Dicen que si vas al tiburón Y pones una lancha al lado del vestidor Cuando te vistas y súper rápidamente te subes a la lancha Serás invisible Mira, como yo sea invisible Seré el puto amo Vamos a tener que irnos al tiburón Vale, chicos Como literalmente nos salga este truco Literalmente vamos a ser como invisibles Vamos a coger la lancha Y nos vamos a dirigir a la cabina de teletransportación Esta rara donde te disfrazan, básicamente Vale, se supone, chicos Que tenemos que poner la lancha súper, pero que súper cerca de la cabina Yo creo que así, más o menos a medio metro, está perfecto Vamos a tener que disfrazarnos Y al nanosegundo vamos a tener que montarnos en la lancha Y se supone Que se nos va a buggear el juego Vamos a meternos en 3, 2, 1, vale ¡Pim! ¡Hemos roto la lancha! Todo el mundo merece una segunda oportunidad Y las lanchas también Vale Soy una rayena Que así le afirma que Si dejas en el suelo a un secuazo sin disfrazarte Y después te disfrazas Lo extorsionas No se te quitará el traje Vale, chicos Para este mito, obviamente Como ya sabéis Tenemos que ir a donde están los secuaces Básicamente a la agencia Una vez estemos en la agencia Tenemos que herir un secuazo O sea, dejarlo a... Arrebatado en la vuelta, ¿sabes? Herido en el suelo Después tenemos que vestirnos a la máquina De vestirse, obviamente ¡Perfecto! Y ya sabéis que si ahora mismo Yo que sé Yo estoy vestido de secuaz Y voy disparando a otros secuaces ¿Veis que se me quita el traje? Ahora tenemos que disfrazarnos Ir rápidamente donde estaba el otro secuaz Y extorsionarlo Se supone Que ahora mismo Se nos tiene que quitar el traje Porque es que estamos cogiendo al secuaz Pero Cuidado Que no se nos quita el traje, chicos Y... Como veis Este mito Es totalmente funcional Y os puede salvar Una que otra partida Que si no sabiendo este truco Si en pista magistral Coges un cuadro Te metes debajo de una escalera Donde haya suelo Te podrás meter debajo del mapa Pero Tienes que utilizar el nitro Vamos a comprobar Si esto es cierto Vale, chicos Este mito solamente lo podemos hacer En fiesta magistral Vamos a seleccionar Este nuevo modo de juego Y vamos adentro Vamos a tener que buscarnos Un maldito cuadro Vale, perfecto Vale, eh Vale, ¿y cómo yo hago esto? Tío, es que nunca he entrado A este modo de juego ¿Cómo yo hago esto? Vale, cogemos el ya... Ahí está, perfecto Nuestro cuadro está listo Perfectamente Vale, chicos Una vez estando aquí Supongo que nos tendremos que poner Mirando a la esquina Y ahora Esprintar Bueno, no está pasando ¿What? No está pasando nada en especial Hasta que Hasta que pasa algo en especial En plan, si vas por aquí Y sprintas ¿Sabéis? Tampoco es que veo yo algo que digas Tú ¡Ostras! ¡Pasa de verdad! ¡Wow! No, no, yo eso no estoy viendo Absolutamente nada Así que, chicos Creo que este mito Vamos a dejarlo en abierto Pero de momento Este mito Es totalmente falso Uno Uno Dos Tampoco es